Caminante ¡Vamos a ver! Desde arriba decide ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? Estábamos vosotros Caminante no hay camino Se hace camino al andar Hasta las alturas con un sonido Y echando un vistazo atrás Observo el tramo recorrido No puedo más que echarme a llorar En mi frente alguien ha escrito Disminuido y marginal Desde arriba decide Unos años dos recién Dime tú de qué lado estás Mire por donde vine Veo barreras que me entienden Y otro veo en vez de avanzar Vos queréis haber cumplido Con vuestra labor social Comprando suerte aunque es válida Yo se hiela en un portal Un día os pasáis al otro lado Un día os ponéis en mi lugar Eres que discapacitado No es sinónimo De incapaz De incapaz Desde arriba decide Unos años dos reciben Dime tú de qué lado estás Mire por donde mire Veo barreras que me entienden Y otro veo en vez de avanzar Desde arriba decide Unos dan y otros reciben Desde arriba decide Unos dan y otros reciben Unos dan y otros reciben Veo barreras que me entienden No es sinónimo Desde arriba Y otro Este divis邊 Del roam El amor ¡Vos queréis encontrar El amor El amor El amor El amor Este64 El amor Azar El amor Nada Cuidado Unos dan y otros reciben Desde arriba de cien, unos años, otros reciben, dime tú de qué lado estás. Mire por nombre, mire, veo barreras que me impiden, los trofeos en vez de avanzar. Desde arriba de cien, unos años, otros reciben, los trofeos en vez de avanzar. ¡Nada más!